El 30 de septiembre nuestra iglesia católica recuerda y celebra a San Jerónimo, sacerdote y doctor de la iglesia. Buen momento este para recordar que es un doctor de la iglesia. La palabra doctor aquí viene de docere que quiere decir enseñar. Es el mismo verbo latino que da origen a la palabra docencia. Se llaman entonces doctores de la iglesia y por supuesto hay también doctoras de la iglesia. Aquellos hombres o mujeres que por la santidad de su vida, por la altura, profundidad y rectitud de su doctrina, son un camino, son una senda que conduce verdaderamente a una vida auténticamente cristiana. Podemos decir, son los maestros de todos nosotros. Los doctores de la iglesia, en ese sentido, tienen un servicio absolutamente único, pero aún más particular es el caso de San Jerónimo. Recordemos un poco el contexto de su vida. Nació hacia el año 340 en un lugar llamado Dalmacia. Por cierto, el gentilicio de los nacidos en Dalmacia es Dálmata. Y precisamente por esa razón existe una raza de perros que son conocidos como los Dálmatas. Esa es sólo una curiosidad histórica. San Jerónimo nació en Dalmacia, que queda cerca de la actual Yugoslavia. Y la característica de este hombre fue la búsqueda. Él empezó su camino, podríamos decir, por lo intelectual. Fascinado por el conocimiento del mundo clásico, latino y griego, se aplicó con gran eficiencia y con gran constancia, se aplicó a aprender a fondo, a conocer realmente a fondo los autores griegos y latinos. Ese conocimiento, sin embargo, sólo pudo dar su fruto después de que su corazón fuera conquistado por el amor de Cristo. San Jerónimo fue llamado de un modo muy profundo por el amor de Dios. Entonces, hacia los 40 años de edad, se ordenó sacerdote. Estuvo sirviendo como secretario del Papa San Damaso, por supuesto en Roma. Pero la predicación de Jerónimo era muy ruda, podríamos decir. Era una persona de un temperamento muy fuerte. Y su modo de hablar, de escribir, de enseñar, iba marcado a veces de lo que sólo puede llamarse agresividad. Por supuesto, detrás de esa agresividad, había un deseo sincero de servicio a Dios y había un llamado profundo a la conversión para todos. Pero este modo de lenguaje no era lo que más le iba a ayudar. Causó bastantes antipatías en la ciudad de Roma y finalmente, un poco por aliviar las tensiones, salió de Italia y entonces se dirigió hacia la Tierra Santa. Específicamente, a la ciudad de Belén. Allá fue seguido por algunos de sus discípulos y sobre todo de discípulas, varias de las mujeres ilustres, las llamadas matronas de la ciudad de Roma, que lo habían escuchado y que sabían de la profundidad de su enseñanza, no quisieron perder a semejante maestro. Y entonces, lo siguieron hasta Tierra Santa. Los siguieron hasta Palestina. Allá en Belén, San Jerónimo fundó un monasterio para hombres y por lo menos tres monasterios para mujeres. Hizo también una casa de huéspedes. Y él mismo se dedicó a la enseñanza, a la predicación, a la penitencia, a la oración y a algo por lo que es particularmente recordado, a traducir la Biblia entera de las lenguas originales del hebreo y del griego a la lengua latina. La traducción muy cuidada que salió de sus manos es conocida como la Vulgata. Vulgata significa aquí aquella traducción que pone al alcance del pueblo, el vulgo pone al alcance del pueblo la palabra de Dios. Este servicio invaluable de San Jerónimo marcó a la iglesia por lo menos los siguientes mil años y quizás un poco más. La Vulgata fue la traducción por excelencia de la Biblia en la iglesia católica durante todo ese tiempo. Demos gracias a Dios por la vida de este hombre tan talentoso, tan generoso. Y si a veces nos parece un poco agresivo en su manera de comentar o en su manera de predicar, que eso más bien lo tomemos como recordatorio de que Dios no quiere las sobras de nuestra vida, sino quiere lo mejor de nuestro corazón, así como San Jerónimo le entregó lo mejor de sí.